Hey Mora, se está haciendo de noche y es momento de investigar alguna casa abandonada Los misterios de este pueblo Te cuento Spartor, ah bueno espérate, no, fue contigo Spartor, la vez pasada, te acuerdas que investigamos una casa y ahí estaba la leyenda de Granny Granny se nos apareció, yo sé que no lo vas a recordar porque fue antes cuando tuviste el malestar de la voz Y la voz hizo que te diera peces y eso, pero, pero, sí, y tú casi te orinas Sí, bueno, no puedo recordar al 100% porque estaba enfermo, pero sí me acuerdo que me oriné No, no te orinas, casi te orinas Oye, por cierto, Spartor, investigamos esta casa porque puede ser... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen que esta casa fue abandonada porque... ¿Qué? Porque la mujer, su esposa del propietario, le fue infiel, entonces el hombre lo mató a la mujer aquí ¿Qué? ¡No! Ay, mi antorcha, espérate Ok, tienes una antorcha para mí, por favor Acabo de romper mi antorcha de casualidad Me entregas la tuya, gracias Ok Siempre traigo de más Muchas gracias, Spartor Pero, pero, y sí, aquí adentro... Ay... Ay, no Y se aparece el fantasma de la señora llorando por... Por... Porque atraparon... Y al final atraparon al hombre No Así que no se sabe ¿Y quieres entrar? Y lleva años y dicen que... Dicen los vecinos, ¿sí? Que hay a veces sonidos de que mueven los muebles y eso ¿Qué? A veces, a veces dicen eso ¿Estás preparado para entrar? Porque la verdad es que me da mucho miedo Sí, a ver, espera, dejo una antorcha aquí, por si acaso Ok, déjala ahí, déjala ahí ¿Listo? La rompo, rompo esto Yo tengo mi pico mágico, siempre vengo preparada Y pasamos por aquí, a ver Corre, corre, corre Despacio, despacio Despacio que no nos escuche Porque si ahí nos podemos... Igual traje mi espada de... De pollo Mi espada de pollo siempre, siempre protege Fue entregado por... Por un dios Exactamente Es mi espada superpoderosa Oye, está como abandonado por aquí No, no, no hay ya muebles No hay nada No hay nada Ay, dios Qué miedo Ay, escuchaste eso Ay, ay No, 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 espérate Esparto, esparto, esparto Vámonos, vámonos, vámonos Esto me causa mucho miedo Mira, han quedado libros ahí Mira ¿Te imaginas que eran los libros de la señora que sufrió? No, 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 no Corre, corre, corre Vámonos, vámonos No me dejes, no me dejes Espérate Ponle, ponle ahí Tápalo como si no... La antorcha, la antorcha Para que no sepan que estuvimos aquí Quítala, quítala Listo Vámonos Vámonos Vámonos, corre, corre Oye, pero hay muchos lugares Esto es... Este pueblo es muy, muy grande Y hay muchas leyendas y muchos misterios Y... ¿Sabes cuál es la leyenda más... Más, más, más fuerte? Es esta montaña La montaña oscura Esta Sí Uy, ya me acordé qué pasó aquí Tú me dijiste, ¿no? De que apareció Moraexe Una parte Eso fue una parte de eso Pero es que hay otra... Hay otra leyenda ¿Qué hay aquí? Y tiene que ver con... ¿Qué leyenda? ¿Qué leyenda? Tiene que ver con... 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 Con vampiros ¿Qué? No, los vampiros no existen ¿De qué estás hablando? Eso es mentira Oye Elince, no Oye, por cierto Ese... ¿Qué? No, no, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Por cierto Deben dejar... Deben dejar su like Ay, sí, es cierto La meta de likes Chicos ¿Cuántos likes para esta ocasión? Es que estoy tanto... Con tanto miedo que no sé ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Yo digo que... 3.000 likes 3.000 likes Para visitar... Ajá Para visitar otro... Otro lugar Oscuro Otro lugar con otra leyenda Y otro mito y así Oye, por cierto, Espartor ¿Sabes qué sería bonito? Que hagan dibujitos de los dos Y nos los pasen por Twitter Para ponerlo en los videos Así con mi espada de pollo Cierto Y otro donde te pegue con la cabeza Con la espada de pollo así Es que no se harían muy felices Pero bueno Escúchame Oye Aquí hubo alguien, Espartor Mira esto Ay, ay Dios mío Alguien estuvo encerrado aquí, Espartor ¿Qué puede...? Allá está comida ¿Qué? ¿Qué? Esa antorcha aún parece nueva Ten cuidado Posiblemente alguien estuvo por aquí ¿Pero qué crees que sea? ¿Que puede haber estado aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios mío ¿Qué miedo? ¿Quién estuvo aquí? Dejó esto ¡Está frío! ¡Está frío! Aquí dan mejor comida que mi casa No seas tonto Oye, ¿pero de quién será esto? ¿Quién? ¿Quién? En la leyenda dice que los vampiros traían a personas como nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos encerraban? No Y después nos comían No, no Nos quitaban Las piernas Las alas Si teníamos Oye, pero los vampiros solo comen sangre ¿Eres un mentiroso? ¿Me estás haciendo dar mucho miedo? ¿No? Es que les gusta torturar Mira, estamos Prácticamente Esta es una jaula Dime cómo te escapas Deja de contarme esas historias Me dan miedo, por favor ¿Sabes que me dan miedo los vampiros? No Pero la verdad ¿Te imaginas? Que se lo hayan llevado recién Esta comida parece de hoy De mañana De la mañana Basta Espartor, que me da mucho miedo Por favor, basta Basta, estoy temblando Mira, es investigar No, no, no Mora, no te vayas No te vayas Espartor No, no me No me cuentes más esas historias Por favor, que me voy a ir Me cuentas más y me voy No te vayas Mora, es de noche No No te vayas Ay, ay, estoy escuchando algo No, no, no Aléjate Aléjate, espartor Deja de contarme esas historias Déjame, déjame Ay, ay, ay No, yo me voy Yo me voy de ese lugar Yo me voy de ese lugar No, no, no No voy a estar allí Es que no voy a estar allí Ay, me voy, me voy, me voy Ay, ay, ay Ay, ay Espera, espera Me fui Ay, es que tengo Ay, tengo mucho miedo Y esas historias Y ese lugar Y si es de vampiros Es que miren cuántas casas Y a veces algunas están embrujadas Tengo mucho miedo Ustedes, ustedes, ustedes me acompañarían Ey, ¿vieron eso? Ay, no, 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 no Vieron un niño ahí Había un niño ahí Ay, Dios No ¿Y espartor? ¿Y ahora? ¿Y espartor? ¿Dónde puede estar? ¿Vieron eso? Es un niño, ¿verdad? Pero Pero ¿y espartor? Ay, no Tengo mucho Uy, ahí está Está viniendo para acá, chicos Está viniendo ¿Hola? 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 ¿Por qué estás por aquí? Por esta montaña Eh, es que estaba con mi amigo Y lo perdí porque me tenía mucho miedo ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Es de noche? Ah, es que normalmente en las noches salgo a pasear Eh, ¿cómo? ¿Y no te dicen nada tus papás? No, es que la ciudad es muy tranquila Así que... ¿Y qué haces por aquí tú tan sola? Eh, pues estaba con mi amigo Pero me dio miedo Me fui y te dije Oye, por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Nick Nick, oye, tienes unos ojos muy rojos Y tienes la piel pálida ¿Estás bien? Sí, sí Solamente que... Paso mucho tiempo dentro de mi cuarto Y como que no me da el sol Entonces... Y salgo a pasear en las noches Ah, qué extraño eso Oye, y pues yo me llamo Mora Mucho gusto Estaba por aquí Mucho gusto Y yo estaba por aquí con mi amigo Y como te digo Me dio miedo porque me empezó a contar historias de vampiros Y así Y dicen que los vampiros... ¿Vampiros? Sí, dijo que los vampiros cortaban pies y así Y no, ¿verdad? Los vampiros solamente toman sangre No, sí Los vampiros no cortan pies Solamente toman sangre ¿Y tú cómo sabes eso? Eh... He escuchado por mi vecindario Es que sí, es que esas historias a mí me dan mucho miedo O sea, a mí me dan miedo todas las historias Pero intento ser fuerte Porque Espartor es más miedoso que yo Entonces, si Espartor ve que soy miedosa Me va a decir Ja, Mora, miedosa Y así Y no, ¿verdad? Hay que ser siempre fuerte No... Fuerte, fuerte Sí Más bien... Sí, a veces te veía por aquí pasar con tus amigos ¿Cómo? Sí, pasabas por aquí a veces ¿Pero tú eres... ¿Estás hace tiempo aquí o eres nuevo? Eh... No llevo ni una semana Soy prácticamente nuevo ¡Ah! Entonces... ¡Oh, eres nuevo! ¡Ah! Entonces te puedo invitar con mis amigos luego Para que los conozcas Y que estés con ellos jugando con nosotros en las mañanas Sí, me gustaría conocerte Pero nosotros jugamos en las mañanas ¿En las mañanas? Sí No se puede en la noche ¿En las noches nada más? Noche de película Eso también podría ser Oye, pero... Claro Pero me gusta... Me gusta mucho cómo te vistes Sí Sí, sí Lo elijo para... Para impresionar a las chicas Ah, entonces siempre paras impresionando a chicas ¿Eres de esa clase de chicos? Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que en mi vecindario no hay chicas Y eres la primera chica y... Ajá Y por eso... Por eso te vine a saludar también Y bueno, entonces... Si no quieres estar en las mañanas con nosotros Pues un día, no sé Podemos salir En la noche Hacer algo Tú y yo Claro, me parece... Me parece bien Así podría aprovechar la... La oportunidad de conocerte más Como te digo Si me pasas tu número Para mantenernos en contacto Ah, sí, sí, sí Mira, ahí está Ponme, por favor, tu número Oye, entonces Si quieres conocerme Y... Claro Ah, sí Si quieres Obviamente Por ahora estoy anotando el número Es que... Ay, sí, sí Dame, da Ya Ahí está Ok Entonces espero... Te envío un mensaje Y espero tu mensaje de vuelta Ok Sí, sí, sí Por seguro que te voy a enviar un mensaje Posiblemente hasta te llame Oye, creo que... Creo que... Sí, creo que va a amanecer Creo que va a amanecer Y tengo que ir a... Ay, te ayudas a buscar a Espartum Porque va a amanecer Y tenemos que ir a... A casa Y... Y sí, ¿sabes? Es que... Tengo algo pendiente Sí Tengo algo pendiente Y me tengo que ir Me tengo que ir Bueno, bye Nick Gracias por estar Bye, mora Hasta luego Bye Está muy lindo Lo vieron Tú lo viste Yo lo vi Oye, me dio un déjà vu Yo había conocido antes un... Ay, ya apareció Ay, Espartum Ay, no Se me murió Espartum No, 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 no Seguro los vampiros Y... Que lo atacaron No, 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 no Espartum, 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 Espartum 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 Por favor Espartum Espartum ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Voy a regresar aquí Ah, mira, aquí debes Ay, qué miedo Espartum Ay, chicos Y se le pasó al... Pero A ver No creo que le haya pasado nada Yo creo que Espartum Va a estar bien Y aparte de que Espartum Va a estar bien Es que vieron a Nick Está muy bonito Dígame si no está Ahí está Espartum Atrás Espartum Mona, ¿dónde estabas? ¿Te fuiste? ¿Te estuve buscando? ¿Dónde te metiste? Estaba... Estaba buscánd... Me fui porque me diste miedo con tus historias Y luego de eso me encontré a un chico nuevo, de hecho Que está muy lindo Y se llama Nick ¿Sí? ¿Qué me pegas? ¿Qué es Nick? Es un chico bonito Oye Te lo tengo que presentar Y tengo que salir con él ¿Y dónde? ¿Y dónde está? Ah, dijo que se fue Porque en las mañanas nunca está Eso es muy raro Dijo que nunca sale en las mañanas Que era muy pálido Es que tienes que... Mira, te lo tengo que presentar Otra noche Que salgamos a hacer aventura Llámala Ay, sí, es cierto Le voy a mensajear A ver Ya le puse hola Ya supongo que me va a responder en algún momento Pero luego te lo presento, Espartum Ahorita vamos a casa Que ya amaneció Y se van a dar cuenta que nos fuimos Corre Corre Que no importa Te van a invitar Corre Que no vamos a casa Solamente tengo permiso Oh my god Ya, corre Corre, corre, corre 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 Y se van a invitar